¡Vean! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Carmen Villalobos! ¡Elena! ¡Muy buenos días! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Siéntate por aquí. No, pero que ese aplauso y ese recibimiento, Dios mío. Es gente pagada, es gente pagada. Me lo imaginé, me lo imaginé. No, mentira, mentira. Va a poner esto aquí. Ellos expresan con sus gritos lo que siente mi corazón. ¡Ah! ¡Qué belleza! Muchas gracias, de verdad. Gracias por los aplausos, Isuzu. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. El placer realmente es mío. El placer es mío, el gusto es mío tenerte aquí, de verdad. Porque te admiramos mucho, te queremos mucho. ¿Cierto que sí? ¡Sí! Y te hemos visto en todas, en todas tus series, todas tus novelas, todo. Pero vamos a empezar. ¿Oíste Jorley del Carmen? ¿Cómo has estado? Jorley del Carmen Villalobos Barrios. Jorley del Carmen. ¡Sí, señor! ¡Jorley del Carmen! Así sea. Así es, así me bautizaron y... ¿Te patrocinaban más en el ley o qué? O sea, yo no sé, tocaría preguntarle a mi mamá. Hay una cosa con el nombre. Siempre me ha gustado y en mi familia siempre me han dicho Jorley, todos en mi casa me dicen Jorley. Este... Y cuando yo empecé a trabajar era Jorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió. O sea, era como, hola Jorley, hola Jorley, hola Jorley. Y yo era como... Eso es. Carmen Villalobos. Y yo, Carmen Villalobos. No, a mí me suena rarísimo. Mi abuelita se llamaba Carmen. Yo decía como, no, nada que ver. Y hice como un censo con mis compañeros de novela de ese entonces y todo el mundo le encantó. Y le dije a mi manager, le dije, ¿sabes qué? En el próximo proyecto Carmen Villalobos y ya. Jorley, estás viviendo en Miami. ¿Cuánto llevas allá? Pues no, mira, yo realmente estoy yendo y viniendo. Ah, ok. Estoy yendo y viniendo, sobre todo ahorita que estamos aquí haciendo Sin Senos Hay Paraíso o Sin Tetas Hay Paraíso. Como le decían al día, gracias. Sí, sí, sí. O sea, sea la palabra que sea, hay paraíso. Hay. Hay paraíso. Hay, claro que hay. O sea, definitivamente, hay paraíso. Además que le han sacado todo el paraíso a esos senos pues te digo. ¿Qué? Y se lo seguimos sacando. Porque arrancamos una nueva temporada que empezamos a grabar. Sí, eso va a hacer la, la, la Catalina aquí grande, pequeña, la otra, la esta. Este, y los memes que han creado son lo máximo. A mí me encanta y me río y lo disfruto y los comparto también en mi, en mi cuenta. Y, y la verdad me parece rico. Yo creo que es perfecto, a la gente le gusta y mientras a la gente le guste yo creo que seguirán existiendo. Estamos bien, estamos bien. A mí me gusta, además de tu talento, de, de tus ojos, de, de tu sonrisa. Y, y más bien todo, desde los zapatos hasta arriba. O sea, pero es tu acento, me encanta ese acento costeño. Tú eres de a dónde, de Barranquilla, de dónde eres tú. Yo soy barranquillera, pero la gente es como, tú no tienes personalidad, ese acento tuyo, ese ya no es costeño. Eso es como un revuelto entre cubano, venezolano, puertorriqueño, dominicano y yo, y ajá, ¿y yo qué hago? Esa, esa, esa respuesta fue muy costeña y ajá, y ya chuliaba el tema. O sea, ¿yo qué hago? De verdad, o sea, mi, mi trabajo es ser actriz, interpretar personajes, tener muchos acentos y en medio de todo eso, pues a uno se le van quedando cositas. Lo que tenemos sangre costeña sabemos que, que es la vaina, que es la vaina, aguanta el viaje que estamos aquí. Aguántalo. No, no, ¿y qué le dan a las mujeres en embarazo en Barranquilla? Porque en Barranquilla divinas, o sea, nacen espectaculares. Oh, muchas gracias. ¿Es el agua o qué? Yo no sé. Es el agua que tiene Barranquilla. Es el, debe ser el agua que tiene Barranquilla, porque chumame este penco, yo no sé qué le dan, pues. ¿Qué le darán allá? Ha sido de batería, yo no sé por qué.